Música Buenas tardes compañeras, pues yo en este momento me encuentro en la unidad móvil de análisis de ambiente ubicada acá en el parque Las Banderas y me acompaña la ingeniera Janet Alegría, ella es jefe del grupo de análisis atmosférico del DACMA Ingeniera, a minutos, a pocos minutos de terminar el día sin carro, ¿cuál es el nivel de contaminación que se ha disminuido en la capital vallegocana? Bueno, analizando los datos del monóxido de carbono que es el más relacionado con la parte de transporte particular observamos que en el día de ayer tuvimos una concentración máxima aproximadamente del 3% y hoy redujimos al 1.79%, en porcentaje estamos hablando más o menos del 20% de reducción en este contaminante Eso quiere decir que en los 365 días del año, hoy 7 de octubre, a los cabellos le pudimos brindar un poco más de aire puro Claro que sí, pues hay reducción en esta parte de estos gases que generan de todos modos los exosos de los vehículos que consumen gasolina y que están emitiendo estos compuestos contaminantes Entonces sí hay una reducción, hay un descanso en la atmósfera de concentración de contaminantes Bueno, esa es toda la información que se produce en este momento desde el parque Las Banderas Continúen ustedes en estudio con más información ¡Gracias por ver el video!